qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente hoy domingo 5 de noviembre se lleva a cabo la gran competencia por la tercera sentencia y también el gran duelo de la eliminación donde por desgracia el día de hoy se va a despedir el sexto participante para siempre de este gran hexaclón pero en fin amigos y amigas a pesar de que se lleve esta grandiosa batalla en este día hoy como saben bien un equipo de estos va a tener serios problemas en sus integrantes y es nada menos que el equipo de contendientes si amigos y amigas como dieron bien hoy el equipo azul va a tener grandes conflictos en sus integrantes porque ahí se encuentra una mujer que no le gustó la frase que mencionó Susana porque esta gran capitana de este equipo azul mencionó la frase no pasa nada así que por lo tanto como les mencioné en este equipo azul se encuentra una mujer que no le gustó esta frase y esta mujer es nada menos que Wilmary Negro porque para ella esta frase que mencionó Susana es signo de derrota así que por tal motivo a Wilmary no le gusta que Susana mencione esta gran frase porque en vez de cambiar su discurso en motivar a su equipo con otra frase ella desmotiva a sus compañeros mencionando la frase no pasa nada porque como te mencioné a Wilmary no le gusta esto porque ella menciona que cuando dicen esa frase es que si pasa algo ahí muy serio en estos competidores porque para Wilmary es muy importante ganar las competencias de la sentencia porque ella como mencionó se puede ir el día de hoy un participante de su equipo para siempre por esta frase que menciona Susana en desmotivar a sus compañeros así que por tal motivo a ellos tener un gran conflicto entre Wilmary y Susana por la frase esa que te mencionamos pero eso no es todo amigos y amigas porque a pesar de que a Wilmary no le gustó esta frase ahí también vamos a presenciar que Lloridán le va a mencionar a Susana que debe que sentenciar a un integrante el día de hoy si pierden la gran batalla de la tercera sentencia y este integrante que deben que sentenciar el día de hoy es nada menos que Horacio Gutiérrez así que por lo tanto Lloridán le va a mencionar a Susana que debe que dejar fuera los sentimientos y sentenciar a este gran atleta porque como conocen bien amigos y amigas Susana y Horacio tienen una muy buena amistad ahí adentro y también afuera del hexaclón así que por lo tanto en este gran momento Lloridán siente miedo porque él sabe bien que si Susana no sentencia a Horacio por sus sentimientos que tiene hacia él puede pasar un integrante muy fuerte al duelo de la eliminación que posiblemente sea él o sea Emanuel así que por lo tanto Lloridán le está diciendo a Susana que si pierde la batalla no se enfoque en los sentimientos de amistad sobre Horacio y que lo sentencie directamente a él por tener el bajo porcentaje porque como te mencioné Lloridán está preocupado porque sabe bien que si Susana no le hace caso y no sentencia a su gran compañero Horacio puede ir a la eliminación él o otro que sería Emanuel o incluso también puede entrar ahí el vaquero Kelvin Rentería así que por tal motivo todos estos integrantes de este equipo azul van a tener ciertos problemas con Susana por lo que va a pasar en el juego porque como te mencioné ya todos ellos piensan en sentenciar a Horacio y esto ya es signo de derrota amigos y amigas porque en vez de querer enfocarse en ganar la competencia contra el rival rojo quiere mejor que Susana piense en sentenciar a su compañero y deje fuera esos sentimientos y se enfoque en el porcentaje de cada uno de estos integrantes así que por lo tanto como te mencionamos va a haber grandes conflictos ahí en ese equipo azul por lo que está pasando con la situación de la frase no pasa nada y por los sentimientos de Susana sobre Horacio así que vamos a ver cómo va a terminar todo este gran asunto amigos y amigas el día de hoy en este gran juego de la tercera sentencia y en el gran duelo de la eliminación y ya con todo esto dime tú qué te parece de que Lloridán esté presionando a Susana para que mande a Horacio si llegan a perder este duelo de la tercera sentencia y también comenta qué te parece la situación de Wilmary con la frase no pasa nada coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!